donde vive el marido de tamara en la casa con tamara no de dónde es el de qué ciudad hablando de santiago la patrona es de santiago eso es lo que quería para yo pegarla y qué pasó con la hermana de la reina del photoshop aunque usted no lo crea la patrona vuelve a someterse a una cirugía plástica otra persona niña salió hace una semana de ella siempre que se opera queda igual o peor entonces yo me pregunto si eso fue la bariátrica para que pueda rebajar la marita gorda esa pero y qué se está haciendo quirúrgico o era algo estético era estético era algo este confía mira tan seguro como que me llamo arnaldi lo que yo debería de verdad vida real porque una mujer que tiene su cuerpo claro se ve que la la cuarentena la golpea que le pasó esto fue la cirugía anterior este fue la cirugía anterior no es bien tampoco es quito con esos buches es una mía cepeda le estaban haciendo lipo de cachete de cachete también le hicieron la mamá las mamás están robando el dinero yo creo hace tiempo me van a hacerse ahora porque con toda la lipo que ella tiene se hace una bariátrica y va a quedar muñeca que recojan todas o que le sigue se hace bariátrica mami el cuidado que le tome la aplicación de la hermana en ella podría dedicarse a la lucha libre porque ya el cuerpo luchador lo tiene mi amor yo no voy a hablar más mal de ella porque esa mujer se ve que da un pecozón mi amor y pone uno a rodar ella de verdad con la vacilla se hace la bariátrica va a ser auténtico el cuerpo del deseo porque con las lipos anteriores los procesos que ya se realizaron va a quedar mira ahí ella tiene más brazos que yo tiene más mollero que yo yo estoy sintiendo que tiene más seno que su y mira la batata y yo que pensé que yo era batatón mi hijo un bombo bollo un bollo eso es lo que le gustan los tigres vamos a ver el vídeo entonces que sea la misma patrona la hermana de jen la reina del photoshop que diga que haces de eso que te hiciste mujer hola mis amores buenos días señores atención mis mujeres que siempre me preguntan que donde es que yo me opero donde yo me hago la cirugía plástica bueno aquí estoy en muñecas ciruplastic gracias a todo el equipo gracias al grupo médico que estuvieron conmigo en mi cirugía todo lo que me hice y yo ustedes saben no voy a dejar la página aquí aquí estoy yo súper cómodo me han tratado súper bien muchas atenciones y ya entonces saben gracias a todos por preocuparse por mí cuando yo te he creído que fue que se hizo la la yo espero que no le han hecho una reducción de cero mismo porque como que se lo multiplican es verdad o sea no nos vamos a ver ya que repite lo de la bariátrica por la parecía si ya te oye te escucha mi querida hermana de la reina del photoshop mi querida patrona sométete a una cirugía bariátrica para poder quedar muñeca real con todos los procesos anteriores que ya tiene con esta bariátrica va a quedar así mira y nada va a colgar pobre poco a poco ya se está pareciendo como la muñeca de anabel pobre poco a poco